Muy bien, en la última clase habíamos comenzado el estudio de la semántica filosófica y habíamos comenzado caracterizando un lenguaje como un sistema de símbolos utilizado para la comunicación y la representación y ese sistema se puede formalizar dando un conjunto de objetos simbólicos que van a ser el vocabulario del lenguaje, un conjunto de reglas de formación de las estructuras admisibles en ese sistema y un dominio al cual se aplica el lenguaje. Dividimos a los lenguajes en lenguajes formales, que son aquellos que fabricamos nosotros, que son lenguajes exactos, y en lenguajes naturales como el castellano, el inglés, el alemán, que son lenguajes que han evolucionado naturalmente a lo largo de la historia de la cultura humana. En este curso nos vamos a especializar más en el estudio de los lenguajes formales, porque son los de utilidad en ciencia y también en filosofía. Vimos varias relaciones dentro del lenguaje, en particular hablamos de las relaciones de denotación, que son relaciones que van de símbolos a objetos, pueden ser objetos tanto conceptuales como objetos fácticos. Vimos también la relación de designación, que es una relación que va de símbolos a constructos, o sea, a objetos conceptuales construidos de acuerdo a reglas específicas dentro del lenguaje. Y cuando estábamos terminando la clase vimos el concepto de referencia. La referencia es una relación que aplica constructos a objetos, objetos de cualquier clase. caracterizamos la referencia como una relación entre cualquier tipo de constructo que utilicemos para referirnos dentro del lenguaje a algún objeto de nuestro universo de discurso. Y si ese universo de discurso es básicamente formado por objetos empíricos, objetos fácticos que están en el mundo externo, decimos que la referencia es factual, y en caso contrario, si nos estamos refiriendo a conceptos, decimos que la referencia es puramente formal. Entonces, habíamos visto esta relación entre nuestro vocabulario, los conceptos y los distintos objetos a los cuales el lenguaje se aplica. Tenemos una relación de designación entre nuestro vocabulario y los conceptos, de denotación entre nuestro vocabulario y los objetos, y finalmente de representación entre los conceptos y los objetos. También vimos cómo especificar esta relación de referencia para transformarlo en una función, cosa que puede hacerse en el caso que tengamos como conceptos predicados o enunciados. Un predicado, ustedes recordarán, es una función de varios dominios de objetos a enunciados. Es una función que cuando yo la evalúo me da un enunciado. Entonces, la referencia de ese predicado es la unión de los dominios del predicado. O sea, básicamente la referencia de un predicado va a ser un conjunto formado por la unión de todos los dominios sobre los cuales las variables libres del predicado pueden tomar valores. En el caso de que el predicado esté evaluado y por lo tanto sea un enunciado, entonces los objetos particulares en los cuales se evalúo son la clase de referencia. Y si tenemos enunciados que son compuestos, o sea, que son por ejemplo la conjunción o la disyunción de diversos enunciados, entonces la clase de referencia va a ser la unión de las clases de referencia de los enunciados constitutivos, de los enunciados que lo forman. Fíjense entonces que la referencia es una propiedad de ciertos constructos que son utilizados para hablar, para expresar cosas sobre el universo de discurso. Pero los individuos, los elementos de ese universo de discurso, no pueden referir, no refieren, sino que son aquellos a los cuales nosotros nos referimos desde dentro de nuestro lenguaje. Por ejemplo, un nombre que denota a un individuo, como puede ser Albert Einstein, no refiere. El nombre es simplemente un rótulo que nosotros utilizamos, una etiqueta para caracterizar un individuo. Lo que sí puede referir es algún enunciado que haga uso de ese rótulo para referirse al individuo en cuestión. Por ejemplo, si yo digo Albert Einstein nació en la ciudad de Ulm en el año 1879, en ese caso el enunciado sí refiere a un individuo concreto que fue Albert Einstein. Muy bien, una cosa que es importante es que la cuantificación lógica, o sea, la aplicación del cuantificador existencial o del cuantificador universal, que ustedes recordarán, vimos que se puede obtener por medio de operaciones lógicas a partir del existencial, no tienen importe referencial. O sea, si yo manipulo lógicamente un enunciado, el resultado va a preservar la carga de referencia del enunciado original. Lo podemos ver, por ejemplo, en el siguiente enunciado. Todos los cuervos son negros. Ese es un enunciado que está cuantificado, está cuantificado universalmente. Todos los cuervos son negros y se refiere claramente a cuervos. La clase de referencia son los cuervos. Ahora, pensemos en la negación de ese enunciado. No todos los cuervos son negros. De nuevo, la clase de referencia es la misma. Nos estamos refiriendo a cuervos. Pensemos ahora en la cuantificación existencial. Hay al menos un cuervo que es negro. De nuevo, volvemos a referirnos a cuervos. Y pensemos en el enunciado simple, sin cuantificación alguna. Los cuervos son negros, también se refiere a cuervos. Fíjense que en todos los casos, no importa la manipulación lógica que hice del enunciado, sigo teniendo la misma clase de referencia. Y eso es importante porque tiene aplicación cuando uno trata con teorías. Permítame hacer una breve introducción a qué es lo que entiendo por una teoría. Una teoría en general, no necesariamente una teoría científica, sino una teoría en el contexto de un cierto lenguaje formalizado. Una teoría es simplemente un conjunto de enunciados que es cerrado bajo la operación de deducción. Habíamos caracterizado la operación de deducción en la clase pasada. En forma simbólica podemos decir que T, una teoría T, es el conjunto de todos los enunciados que son implicados por un cierto conjunto de enunciados dados, que aquí estoy llamándoles A, en esta definición que ustedes están viendo en pantalla. Ese conjunto de enunciados primitivos, a partir de los cuales se deducen todos los demás enunciados de la teoría, se suele llamar el conjunto de axiomas de la teoría. Los axiomas, repito, son los enunciados básicos. La teoría es el conjunto de todos los enunciados que son implicados por esos enunciados básicos. Cualquier enunciado que haya en la teoría es o bien un axioma, un enunciado básico, o bien una consecuencia de los axiomas. Entonces fíjense que no es una teoría un simple conjunto arbitrario de enunciados, sino que son enunciados que están conectados entre sí por medio de la operación de deducción. De ahí que una teoría sea un sistema conceptual y no una mera colección de enunciados. Al conjunto de axiomas se lo suele llamar también a veces como base axiomática de la teoría. Una vez que uno especifica la base axiomática y conoce las reglas de deducción del lenguaje en el cual esa base axiomática fue formulada, entonces la teoría queda definida. Por más que nosotros en un primer momento no seamos capaces de calcular todos los enunciados que se pueden obtener por la operación de deducción, o sea, todos los enunciados implicados por los axiomas. Bien, entonces fíjense que como lo único que puedo hacer dentro de la teoría es deducir unos axiomas de otros, la clase de referencia de una teoría va a ser siempre igual a la clase de referencia de los axiomas de la teoría. Por más que la teoría tenga infinitos enunciados, por más que pueda deducir infinitos enunciados a partir de la base generadora de la teoría, de la base de términos primitivos, de la teoría de enunciados primitivos, la clase de referencia va a ser la clase de referencia de esos axiomas. ¿Por qué? Porque la operación de deducción no es más que la aplicación sucesiva de las reglas de formación denunciados en la teoría, en el lenguaje que estoy utilizando, y por lo tanto preservan la referencia. Entonces si uno quiere saber cuál es la clase de referencia de una teoría, si uno quiere saber de qué habla esencialmente una teoría, lo que tiene que hacer es identificar el conjunto de enunciados primitivos, o al menos un conjunto posible de enunciados primitivos, a partir de los cuales todos los enunciados de la teoría se puedan deducir, y entonces tiene que calcular la clase de referencia de esos enunciados, y vas a ver que esa clase de referencia es la misma para toda la teoría. O sea, todos los referentes tienen ya que aparecer en los axiomas. Si aparece algo que parece ser un referente en los teoremas y no está en los axiomas, entonces es algo que debe haber sido construido a partir de los referentes de los axiomas, simplemente por definición, y una definición no es más que una convención de expresar cosas complejas en términos de cosas más sencillas, pero no aparece nada nuevo. De tal manera que siempre podemos establecer la clase de referencia de una teoría a partir de sus axiomas. Esto es importante porque a veces en ciencia tratamos con teorías que son muy complejas, y es muy difícil a veces saber a qué se refieren esas teorías. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hacia el final del curso veamos un poco de filosofía de la mecánica cuántica, que es una teoría en física que trata del mundo microscópico, que es particularmente compleja, y hay grandes discusiones respecto a cuáles son los verdaderos referentes de esa teoría. Si la teoría se refiere a ondas, si se refiere a partículas, si se refiere a observadores, si se refiere a mentes, si se refiere a qué cuernos se refiere la teoría. Bueno, para poder responder seriamente a ese tipo de preguntas, lo que hay que hacer es axiomatizar la teoría, exponer su estructura lógica, identificar cuáles son los axiomas de la teoría, y calcular la clase de referencia de la teoría. Entonces, si en algún teorema llega a aparecer algo que no está en los axiomas, entonces uno tiene que identificar cómo se lo definió a ese algo a partir de lo que está en los axiomas, o si no está definido, es un concepto que fue introducido en forma ilegítima en la teoría. Y eso suele suceder porque muchas veces las teorías de la ciencia no están expresadas en forma completamente rigurosa, sino en una forma heurística, son presentadas como si fuesen colecciones denunciadas y no sistemas cerrados denunciados bajo la operación de deducción. Esa reconstrucción lógica de las teorías que para el científico muchas veces no es necesaria a fin de poder manipular los principales teoremas de la teoría, sí es necesaria para el filósofo que quiere entender los fundamentos de la teoría, quiere entender a qué se refiere la teoría, y también quiere entender cuál es la ontología que esa teoría está suponiendo, o sea, qué es lo que esa teoría supone sobre el mundo. De ahí que la formalización en lenguajes rigurosamente formulados, de teorías, que a veces son expresadas en forma, con ciertas licencias en los libros de texto o en las presentaciones que se hacen en revistas científicas, esa tarea es una tarea propia del filósofo de la ciencia, de la persona que quiere entender los fundamentos de una disciplina particular, de una teoría particular, y debe ser encarada. Lo cual no siempre es fácil si la teoría es una teoría particularmente compleja como lo son muchas teorías de la física. De hecho, en algunos casos las axiomatizaciones que se han propuesto para algunas teorías siguen siendo tentativas, porque no está clara, aunque todos los teoremas que están comprendidos en las formulaciones usuales y heurísticas de las teorías se puedan deducir de las bases axiomáticas propuestas. De ahí que este es un campo de investigación activo y dinámico. Después voy a decir más sobre esto cuando hablemos de epistemología, pero como ahora estamos hablando de lenguajes formales, les quería introducir, aunque sea brevemente, estos conceptos. Muy bien. También creo que es importante enfatizar que la referencia no es lo mismo que la extensión. Ustedes a veces en algunos libros de texto o en algunos libros de lógica, por ejemplo en los libros de lógica de Carnap, van a encontrar el uso de la palabra la extensión en lugar de la referencia. La extensión no es lo mismo que la referencia. La extensión de un predicado básicamente es el conjunto de todos los objetos que hacen que ese predicado dé lugar a un enunciado verdadero cuando se evalúa. Entonces fíjense que la extensión, a diferencia de la referencia, implica conocer la verdad del enunciado. Implica saber las condiciones de verdad del enunciado. Si yo evalúo el enunciado en un determinado objeto, entonces para poder saber si ese objeto pertenece a la extensión, yo necesito saber si el enunciado se vuelve verdadero o no. No así respecto a la referencia. La referencia es un concepto que no presupone a la verdad. En ese sentido es un concepto más primitivo dentro de la jerarquía semántica de los conceptos que la extensión. Para poder ver las diferencias podemos considerar ejemplos concretos. Consideren el siguiente enunciado cuantificado. Para todo x, p de x o no p de x. Que es el que está escrito ahí en esta transparencia. ¿Cuál es la extensión de eso? O sea, ¿cuál es el conjunto de valores de x que hacen de ese enunciado un enunciado verdadero? La respuesta a eso es esencialmente todo. Porque no importa cuál sea el valor que tome x, el enunciado va a ser verdadero. Por la propia construcción que tiene. Es una tautología. Para todo x, p de x o no p de x. Es una lógica que es equivalente. Ese enunciado es necesariamente verdadero y todo lo satisface. De la clase de la extensión de ese enunciado es todo. Ahora, ¿cuál es la referencia de ese enunciado? El conjunto vacío. ¿Por qué? Porque ese enunciado no se refiere a nada. ¿Por qué no se refiere a nada? Porque no está interpretado. O sea, no está interpretado ni formalmente, ni está interpretado fácticamente. Es un enunciado abstracto, que pertenece a un lenguaje abstracto, que es, en este caso, la lógica de primer orden. Entonces, la referencia es simplemente el conjunto vacío. No es como el enunciado que había mencionado antes, todos los cuervos son negros, que claramente se refiere a cuervos. Ese enunciado que tiene como clase de referencia a los cuervos, sin embargo, si existiese, por ejemplo, un cuervo que no es negro, entonces sería falso. Y si ese enunciado es falso, entonces tendría una extensión vacía. Otro ejemplo, aquí tenemos un enunciado sobre la ciudad de Praga. Consideren el siguiente enunciado. Praga es la ciudad más hermosa del mundo y Praga no es la ciudad más hermosa del mundo. Es una conjunción. En la primera parte estoy anunciando que Praga es la ciudad más hermosa y en la segunda parte de la conjunción estoy diciendo lo opuesto. Entonces, la extensión de ese enunciado es un conjunto vacío, porque el enunciado es falso. Ahora, sin embargo, ese enunciado es falso se refiere a algo. ¿A qué se refiere? Y se refiere a la ciudad de Praga. Entonces, creo que estos ejemplos muestran claramente la diferencia entre referencia, que no requiere del concepto de verdad, y extensión, que es un concepto más limitado y más avanzado, que es posterior a la introducción de un criterio de verdad. Fíjense también que incluso uno puede tener referencia en elementos del lenguaje que no son enunciados. O sea, elementos del lenguaje que no son ni verdaderos ni falsos, que no están enunciando nada. Por ejemplo, supongamos una pregunta. Supongamos que yo pregunto, ¿es Juan autodidacta? Como escribí ahí. Bueno, claramente esa pregunta tiene una referencia. Me estoy refiriendo a Juan, sea quien sea Juan. Ahora, la extensión es el conjunto vacío, porque no puede ser ni verdadero ni falso esa oración. Sin embargo, es un término legítimo de un lenguaje natural en este caso. Muy bien. Entonces, estas consideraciones también nos dejan ver la diferencia entre sistemas interpretados y sistemas no interpretados. Los sistemas que no están interpretados no se refieren a nada por el hecho de no estar interpretados. Los sistemas logísticos son de esta clase, los sistemas logísticos puros, como por ejemplo, el lenguaje L1 que construimos en la clase pasada. Ese tipo de lenguajes, sistemas logísticos, formulados sobre un vocabulario y un conjunto de reglas puramente sintácticas, pero sin ninguna regla de interpretación, o sea, sin ninguna regla semántica, sin ninguna regla que diga cómo denotar, cómo designar o cómo referenciar, a esos sistemas puramente sintácticos se lo llama lógicas. La lógica no tiene clase de referencia. La lógica es lenguaje sintáctico puro. También se lo conoce como un lenguaje abstracto. ¿Por qué? Porque le puedo dar diferentes modelos. Al mismo lenguaje sintáctico le puedo adosar distintas reglas semánticas y obtener distintos lenguajes interpretados. De ahí la increíble utilidad de la lógica. La lógica la podemos aplicar a todo por una sencilla razón. No está interpretada. Es un lenguaje puramente abstracto. Ahora, eso no quiere decir que ese lo puedo aplicar a todo sea arbitrario. Tengo que dotarlo de un conjunto de reglas semánticas adecuadas al dominio de discurso al cual yo quiero aplicar el lenguaje abstracto para obtener un modelo interpretado de la lógica. De ahí que si el conjunto de reglas semánticas que adopto ligan mi lenguaje puramente sintáctico a un universo de discurso puramente formal construido por distintas clases de constructos, entonces lo que estoy creando es lo que se suele llamar matemáticas. Las matemáticas son sistemas logísticos interpretados semánticamente sobre un dominio que es puramente formal. Fíjense que las matemáticas a diferencia de la lógica tienen una clase de referencia y esa clase de referencia es una clase de referencia formada por objetos puramente formales. Por ejemplo, la aritmética se refiere a números. Entonces, la clase de referencia de la aritmética son ciertos constructos que son los números. ¿Cómo se definen? ¿Cómo se caracterizan esos números? Bueno, otra vez en ciertos sistemas de aritmética de axiomas, los axiomas, por ejemplo, de peano de la aritmética elemental. Así pasa con todas las otras teorías de la matemática, todas las cuales son sistemas formales interpretados sobre un universo de discurso puramente formal. De ahí también que las matemáticas puedan ser aplicadas en el ámbito de la ciencia empírica si yo a ese conjunto de reglas semánticas le agrego otro conjunto de reglas semánticas que ahora ligue a los objetos matemáticos con objetos del mundo empírico. Y lo que obtengo ahí es lo que se conoce como una ciencia fáctica o como teorías de la ciencia fáctica. Esas teorías se forman a partir de sistemas formales interpretados tanto conceptual como fácticamente. O sea, tienen conjuntos de reglas que relacionan a los elementos de esas teorías con objetos conceptuales porque en general nuestras teorías utilizan elementos matemáticos para representar a objetos del mundo empírico y con objetos extralingüísticos, objetos que pueden ser del ámbito de la biología, pueden ser del ámbito de la física, de la química, de las ciencias sociales, etc. Entonces fíjense que de acuerdo al grado de prescripción de nuestras reglas de formación estamos en un sistema muy básico pero de aplicación general porque es puramente abstracto como los sistemas logísticos o bien en un sistema puramente conceptual pero ya interpretado formalmente o finalmente en el caso de un sistema formal pero que tiene un universo de discurso en el mundo empírico y ese es el caso de las ciencias fácticas cuando se las formaliza adecuadamente. Muy bien, ahora cómo hacemos para establecer esta ligazón entre un sistema formal como puede ser un aparato matemático y el mundo, los objetos empíricos. Para eso necesitamos una relación que hasta ahora no he introducido y que va más allá de la mera referencia. En una teoría científica sobre algún aspecto del mundo real no sólo queremos rotular o referenciar a las cosas, queremos decir algo de las cosas y de los procesos que sufren las cosas, queremos decir algo de las propiedades que tienen las cosas. Entonces necesitamos una relación más compleja y esa relación es la relación de representación. La relación de representación es una relación que va de constructos a las propiedades de algunos constructos a las propiedades de las cosas y a los cambios en las propiedades de esas cosas. A los cambios en las propiedades se les suele llamar sucesos o eventos y al conjunto de propiedades de una cosa se les suele llamar estado de esa cosa. Por ejemplo, el estado de una partícula en mecánica clásica queda caracterizado por la posición de la partícula, una propiedad de la partícula, la velocidad de la partícula y la masa de la partícula. La masa en la mecánica clásica es siempre la misma, así que se suele representar el espacio de estados de esa partícula por medio de las propiedades de las propiedades de posición y velocidad, que pueden cambiar a lo largo del tiempo y entonces eso nos describe un proceso que conocemos con el nombre de trayectoria de la partícula en el espacio y en el tiempo, que es el dominio sobre el cual parametrizamos ese proceso. Entonces, lo que nos permite hacer la relación de representación es asignar un constructo, algún objeto formal caracterizado en una teoría matemática, asignárselo a un estado o a una serie de estados, esto es a cambios de estados, lo que llamamos procesos. A los estados y a los procesos, o sea, al conjunto unión de los estados y los procesos, les llamamos hechos. Entonces, básicamente la relación de representación, que aquí estoy caracterizando con una especie de símbolo igual con un sombrerito, es una relación que aplica constructos en hechos. La F significa el conjunto de los hechos. Es una F porque viene del inglés, de facts. Entonces, en particular, fíjense que en el lenguaje natural también utilizamos algo similar a la relación de representación porque utilizamos enunciados, que son constructos, para representar hechos que ocurren a sus referentes. Por ejemplo, puede utilizar en el lenguaje natural el enunciado, el teatro argentino de la ciudad de La Plata se incendió en el año 1977. Ahí estoy diciendo qué es lo que sucedió. Estoy explicitando un hecho que le ocurrió a un referente ese teatro de esa ciudad en determinadas condiciones. Estoy diciendo que se prendió fuego. Entonces, lo que estoy haciendo es representar un hecho en forma lingüística. Eso lo hago en el lenguaje natural. Ahora, en lenguajes formales, en particular si voy a utilizar constructos de la matemática, esta relación puede ser más compleja. Las reglas usuales que se aplican en ciencia para representar son las siguientes. Primero, las propiedades, como por ejemplo la temperatura, la velocidad, la posición de algún objeto y muchas otras que ustedes pueden imaginar, están representadas por predicados y en particular por funciones. Por ejemplo, la temperatura la solemos representar por una función escalar, o sea, una función que asigna a cada punto de un sistema un valor numérico real, un número real. Ese número real se identifica con la temperatura en ese punto. Esa es una función escalar. O la velocidad la representamos por medio de una función vectorial. A cada velocidad le asignamos un vector. Otra regla indica que a las cosas reales en general las representamos por medio de conjuntos. A las propiedades por medio de funciones y a las cosas las representamos por conjuntos. Por ejemplo, a una población la podemos representar por medio de un conjunto de números naturales. Y en general a esos conjuntos los equipamos a su vez con relaciones. Puede haber distintas operaciones entre los elementos del conjunto que reflejen como las cosas reales se asocian o se disocian, se superponen, etc. Funciones y operadores que nos pueden decir qué ocurre con las propiedades de esas cosas. Luego a los eventos o a los sucesos, los cambios de estado en las cosas, los representamos por conjuntos de enunciados. Para poder especificar cambios solemos usar conjuntos de enunciados que pueden ser singulares o existenciales. Preferentemente esos enunciados se dan en el contexto de un lenguaje formal. Y finalmente otro ingrediente esencial en la representación científica de la realidad son las leyes. Las leyes son patrones regulares de ocurrencia de sucesos. Son cosas que pasan en forma regular en la naturaleza. Después vamos a precisar más de esto. En general a esas leyes las representamos por conjuntos de enunciados universales. El cuantificador universal puede estar no restringido, o sea, abarcar a todos los existentes, en cuyo caso es una ley fundamental de la naturaleza, como la ley de la gravitación. Por ejemplo, que entre su dominio tiene a todos los existentes. No hay existentes que no experimenten interacciones gravitacionales. O puede ser que el dominio de cuantificación universal sea restringido. Entonces, por ejemplo, una ley como la ley de la evolución aplica a una clase de sistemas particular y no a cualquier sistema, en particular a especies. Estas son las reglas generales de representación. Pero es importante notar que la relación de representación no va a ser una función. No podemos definir una función de representación como habíamos definido una función de referencia. Y la razón es que esta relación de representación es mucho más compleja. En particular, no es simétrica. O sea, los hechos son representados, pero a su vez no representan. Entonces, no es igual en las dos direcciones la relación. Tampoco es reflexiva, porque los constructos que son los que representan los hechos no se representan a sí mismos. Y tampoco es transitiva, porque los hechos no representan nada en absoluto. Los hechos simplemente son lo que ocurre en el mundo. Aunque le pesase esto a León Bloy, que trataba de leer el mundo como si fuese un libro, lo que sucede en el mundo no es una representación de nada. Es simplemente lo que nosotros representamos, porque toda representación siempre se da en el contexto de un lenguaje, nunca en el contexto de la realidad. Entonces, la representación es una relación, pero no es una función. Y fíjense que esto a su vez nos lleva a que las representaciones no son necesariamente únicas. De hecho, un mismo aspecto de la realidad puede admitir distintas representaciones. Incluso algunas de esas representaciones pueden tener distintos grados de exactitud en su representación. decimos que dos representaciones de un cierto ítem, de un cierto objeto que aparece en una teoría son equivalentes si son intercambiables en todos los enunciados de ley de esa teoría. Muchas veces, en ciencia, podemos caracterizar un cierto proceso de distintas maneras dentro de una misma teoría. Esas maneras de caracterizarlo son equivalentes si y solo si ambas son intercambiables en todos los enunciados de ley. Ahora, si cuando yo hago el intercambio, resulta que la ley tiene un mayor poder predictivo con una de las representaciones que con la otra, entonces concluyo que una de esas representaciones es mejor que la otra. Ahora, que sea mejor, o sea, que tenga un mayor poder predictivo, no quiere decir que necesariamente siempre sea conveniente utilizarla. A veces una cierta representación de un ítem de la realidad puede ser muy exacta, pero extremadamente compleja y para los objetivos particulares de una cierta aplicación de una teoría, puede ser que no necesite ese nivel de complejidad y utilice una representación más sencilla del mismo proceso físico. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una aplicación de física al ámbito de la vida cotidiana, aplica una teoría newtoniana de la mecánica, porque los cálculos son sencillos y la precisión de la teoría en el ámbito de muchas aplicaciones de la vida cotidiana son satisfactorias. No es necesario que, por ejemplo, aplique la teoría general de la relatividad o la mecánica relativista de la relatividad especial, porque el nivel de cálculo por ahí es innecesario. Ahora, si voy a tratar de calcular, por ejemplo, la trayectoria de una partícula que se está moviendo a una velocidad cercana a la de la luz, en el acelerador de partículas, el gran colisionador de protones del CERN en Ginebra, bueno, ahí voy a aplicar no la mecánica clásica, sino la teoría especial de la relatividad, porque voy a tener que tener en cuenta un montón de efectos que no se manifiestan en el ámbito de velocidades y distancias en las cuales nosotros nos manejamos usualmente en la vida cotidiana y que son mejor descritos por la otra representación, que es la de la mecánica clásica. En general, podemos tener incluso dos teorías diferentes, T y T', pero que tengan los mismos referentes, o sea, que se refieran a las mismas cosas. Supongamos que las bases predictivas de esas teorías, les llamamos P y P', o sea, estos son el conjunto de enunciados que hacen predicciones que podemos deducir de estas dos teorías, T y T', con la ayuda de hipótesis auxiliares que nos ayuden a formular los enunciados. Entonces podemos decir que esas dos teorías, T y T', son semánticamente equivalentes si existe un conjunto de transformaciones que nos permiten convertir a una teoría en la otra y viceversa, preservando el valor de verdad de todos los enunciados que se pueden deducir de ellas y hacen predicciones, o sea, las bases P y P'. Esto se da esencialmente en el ámbito de la física, que es quizá la rama de la ciencia que está más avanzada en la representación básica del mundo, y para los que entienden algo de física, por ejemplo, ejemplos de teorías que son equivalentes semánticamente, o sea, que no podemos decir que una es mejor que la otra, sino que realmente son equivalentes, que son dos formulaciones diferentes, con dos modos de representación diferentes de un mismo campo de referencia. Ejemplo de eso sería la representación de Schrodinger y la representación de Heisenberg de la mecánica cuántica. No hay ninguna predicción que la representación de Schrodinger haga y que no haga la representación de Heisenberg, y viceversa. Entonces las bases predictivas de las dos teorías son completamente equivalentes y concluimos que las teorías son semánticamente equivalentes porque describen de la misma forma, aunque con herramientas matemáticas distintas, el mismo ámbito de la realidad. Otro ejemplo, también tomado de la física, son las formulaciones lagrangiana y hamiltoniana de la mecánica clásica. Son dos formulaciones diferentes. En uno, uno trata con un objeto llamado el lagrangiano, del cual puede deducir las ecuaciones del movimiento, y en el otro lo hace de otro objeto que se llama el hamiltoniano. Pero las predicciones a las cuales se llega por los dos caminos son exactamente las mismas. Las ventajas de una u otra teoría son puramente pragmáticas, pero no están en el ámbito semántico ni en los aspectos epistemológicos, o sea, cognitivos, en el conocimiento que nos brindan a través de sus representaciones. En cambio, la mecánica clásica y la relatividad especial, como mencioné ya antes, si bien comparten referentes, ambas teorías se refieren a objetos en movimiento, cualquiera sean esos objetos, tienen una clase de referencia que está compartida, pero sin embargo no son semánticamente equivalentes. No pueden transformarse una en la otra sin que se pierda capacidad predictiva. De ahí que sean teorías distintas y no dos representaciones semánticas de una misma teoría, del mismo ámbito de la realidad. Fíjense que una consecuencia de esto es que la mecánica clásica y la relatividad especial, que es un ejemplo que siempre aparece en los libros de texto, sobre todo en conexión con las tesis de la inconmensurabilidad, propuestas estas tesis en forma simultánea, probablemente independiente en el año 1962 por Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, fíjense que a diferencia de lo que sostiene esa tesis que dice que estas dos teorías son inconmensurables, claramente no lo son porque comparten una clase de referencia, o sea, se refieren a los mismos objetos, se refieren a objetos en movimiento independientemente de lo que esos objetos sean y cuáles sean sus características. Por eso es que podemos comparar estas teorías y podemos decidir utilizar una u la otra de acuerdo a las circunstancias. De hecho, en su formulación original, la tesis de la inconmensurabilidad es esencialmente contradictoria. Esa tesis que es incorrecta, al menos en el caso de teorías con igual clase de referencia o con clase de referencia superpuesta, como es el caso que estoy discutiendo ahora de mecánica clásica y mecánica relativista, ese tipo de inconmensurabilidad se puede dar en teorías que tienen dominios completamente disjuntos. Por ejemplo, yo puedo decir que la teoría de la relatividad especial es completamente inconmensurable con la teoría de la evolución o con alguna teoría de la microeconomía clásica, por decir algo. El universo de discurso de esas teorías, la clase de referencia es completamente distinta. Entonces, ahí sí tenemos teorías inconmensurables. Pero en el caso particular de la mecánica clásica y la relatividad especial, que son el ejemplo que precisamente utilizan Kuhn y Feirán, eso no es el caso y ahí la teoría de la inconmensurabilidad no puede aplicarse. De hecho, la formulación es inconsistente que se da en los textos. Esto es una cita directa del artículo de Feyerabend de 1962, se los leo muy rápidamente, dice Feiráben, respecto a las condiciones sobre la inconmensurabilidad, lo que ocurre cuando se da el paso de una teoría T' restringida a una teoría T más amplia, capaz de abarcar a todos los fenómenos abarcados por T', es algo mucho más radical que la incorporación de la teoría T' inalterada al contexto de T, que es más amplio. Es más bien una sustitución de la ontología de T' por la ontología de T y el correspondiente cambio en el significado de todos los términos descriptivos de T', suponiendo que esos términos se sigan empleando. Fíjense que esta caracterización tiene un montón de problemas, de hecho, si se sostiene que esto es una caracterización de inconmensurabilidad, es autocontradictoria con el hecho de que se están comparando a las dos teorías dentro de la propia caracterización de la inconmensurabilidad, porque se dice que una es más restringida que la otra, que una es más amplia y cubre más fenómenos que la otra, obviamente si está comparándolas es que no son inconmensurables. La razón por la cual puede compararlas es porque hay una clase de referencia compartida por las dos teorías en el caso de, esta se está hablando aquí, que es de las mecánicas clásicas y relativistas. Y en cuanto al supuesto reemplazo de una ontología por otra, eso no es totalmente correcto. Aquí por ontología básicamente lo que está entendiendo es lo que nosotros llamamos clase de referencia. Y como dije, la clase de referencia no es reemplazada porque ambas teorías se refieren a objetos en movimiento. Algo similar se podría decir en el caso de la teoría de la gravitación de Newton con la teoría de la gravitación de Einstein. En ese caso, si bien hay diferencias ontológicas, porque la caracterización de lo que se entiende por gravitación ahora ontológicamente es diferente, aún así hay toda una clase de referencia de objetos que es compartida por las dos teorías y por eso las podemos comparar. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se comporta el perihelio de Mercurio bajo los efectos de la gravitación, hacemos un modelo específico de esa situación concreta, que es cómo se modifica el perihelio de Mercurio. Y lo que hacemos es, en un caso hacemos los cálculos con la teoría de Newton, en otro caso hacemos los cálculos con la teoría de Einstein y constatamos que hay una diferencia. Hay una diferencia porque, vamos a ver, hay una diferencia en el sentido y en el significado de las teorías. También hay una diferencia ontológica, pero no hay una diferencia completa en la clase de referencia. Las clases de referencia de ambas teorías, aunque no se superponen totalmente, sí se superponen parcialmente. Tienen una intersección que es no nula. Y eso nos permite decidir en qué circunstancias aplicar una y en qué circunstancias aplicar la otra. Por ejemplo, los GPS que todos ustedes tienen en sus celulares, tienen incorporadas correcciones derivadas de la teoría general de la relatividad. Y no utilizamos la teoría de Newton porque la posición de localización que les daría su GPS tendría un error más allá de lo deseable para este tipo de aplicaciones. ¿Por qué podemos decidir aplicar una teoría y no la otra? Bueno, precisamente porque no son inconmensurables, porque las podemos comparar y podemos tomar una decisión racional. Quisiera, antes de introducirme al siguiente tema, diferenciar claramente entre atributo y propiedad. Los objetos que hay en el mundo, los objetos que existen independientemente de nosotros, los objetos fácticos, tienen propiedades. Esas propiedades no son otra cosa que las formas de ser de las cosas. Por ejemplo, este vaso que yo tengo con agua aquí en la mesa mientras estoy hablando con ustedes, tiene una serie de propiedades que son su forma de ser. Tiene una densidad, tiene una cierta constitución, tiene una forma, entre otras propiedades. Son las propiedades las formas de ser de las cosas. No se puede simplemente ser. Se es de alguna manera. Y ese de alguna manera es lo que llamamos propiedades. En cambio, los atributos no los tienen las cosas, sino que los tienen los constructos. Recuerden que los constructos los construimos nosotros dentro de lenguajes formales, de acuerdo a reglas de formación precisas. Entonces, cuando definimos los constructos, les atribuimos una serie de características a las cuales llamamos atributos. Así, por ejemplo, el número cuatro es un número par. Eso no es una propiedad del cuatro. No es una forma de ser del número cuatro, porque el número cuatro no es como es el vaso que yo tengo en la mesa, que solo puede existir de determinada manera si ha de ser un vaso. El número cuatro está definido de acuerdo a ciertas reglas de formación que le hacen receptor de atributos que se derivan de esas reglas, que como las formulamos nosotros, es lícito decir que se las damos nosotros, entre los cuales, por ejemplo, está que es un número par. Entonces, la diferencia entre atributo y propiedad es que el atributo indica una característica de un constructo bien formado, mientras que una propiedad es la forma de ser de un existente, de una cosa que existe independientemente de nosotros. El planeta Venus tiene propiedades, un espacio de Hilbert tiene atributos, un objeto imaginario tiene atributos. A veces por cortesía o por abuso de lenguaje decimos que un objeto, un constructo, tiene propiedades, pero es una forma excesiva de hablar. Yo voy a tratar de mantener clara esta distinción en lo que resta del curso. Muy bien, de lo que hemos dicho sobre las teorías y la inconmensurabilidad, ustedes habrán presentido que con la referencia y la representación no nos alcanza para entender completamente qué es lo que sucede en un cierto ámbito de la experiencia. Necesitamos otra componente, perdón, otra componente semántica a la que le vamos a llamar el sentido, que en cierta forma complementa a la referencia. El sentido es un atributo que nosotros hacemos a un constructo que está definido en una dada teoría. Supongamos que tenemos en una teoría T un constructo C, entonces a ese constructo C le atribuimos un sentido S. Entonces, ¿qué es ese sentido S? es el conjunto de todos los objetos que están en la teoría y que se están vinculados con C por la relación de implicación. O sea, son todos los objetos de los cuales C se puede inferir o son todos los objetos que se derivan a partir de C y el resto de los enunciados de la teoría. Entonces, como está escrito en esa expresión que ustedes están viendo ahora, el sentido de C es el conjunto unión de todos los objetos de la teoría que implican a C y de todos los objetos implicados por C en la teoría. Al primer conjunto le vamos a llamar A de ascendencia y al segundo conjunto J que va a querer significar la descendencia del concepto. O sea, el sentido es el conjunto unión de la ascendencia lógica y de la descendencia lógica de un constructo dentro de una dada teoría formalizada. Digo formalizada porque si no estuviese formalizada no puedo establecer claramente cuáles son todos los elementos del lenguaje que están ligados por esa operación al constructo dado. En una teoría formalizada el sentido yo lo puedo calcular y puedo determinar cuáles son esos elementos de esos dos conjuntos. La ascendencia y la descendencia lógica que a veces se le llama también presupuesto lógico o en la descendencia el importe o la progenie lógica del constructo en cuestión. De acuerdo a nuestra caracterización de hace un ratito diremos que el sentido es un atributo de ciertos constructos los constructos que pertenecen a sistemas formalizados. Si el constructo no está formando parte de un sistema formalizado o sea de una teoría entonces no puedo determinar exactamente cuál es el sentido y eso como ustedes ya estarán vislumbrando es el origen de lo que luego vamos a llamar vaguedad. La vaguedad en el fondo es una cierta indeterminación en cuáles son los elementos de los conjuntos que constituyen el sentido de un concepto. Gustavo son las cinco por si querés hacer un descansar. Voy a terminar con esta slide para no interrumpir esto del sentido porque es algo un poquito complejo y después cuando termino con esta slide hacemos el descanso de cinco minutos por el mate. Sumamos que C por ejemplo es cualquier proposición una proposición es una forma posible de constructo de una cierta teoría T y entonces tenemos que A de C y J de C son van a ser también conjuntos de proposiciones que van a estar ligados a C por la relación de implicación. Entonces decimos que el conjunto unión de la ascendencia y la progenie lógica de C o sea el conjunto de todos los enunciados que están relacionados con C en esa teoría particular van a ser el contenido de la proposición. Fíjense que esto es muy intuitivo o sea entender qué es el sentido significa entender qué papel juega un enunciado o un constructo dentro de un sistema y para eso tenemos que entender cuáles son todos los enunciados o constructos que están relacionados lógicamente con el nuestro. Ahora si nuestra proposición enunciado o constructo no es parte de una teoría formalizada entonces no podemos caracterizar rigurosamente a el sentido en ese caso decimos que el constructo o la proposición tiene intención por ejemplo los enunciados del lenguaje natural tienen intención y no sentido no tienen un sentido al menos preciso porque jamás vamos a poder determinar con precisión todos los enunciados con los cuales se relacionan por una razón muy sencilla un lenguaje natural no es un sistema cerrado bajo la operación de deducción sino que contiene montones de enunciados que son muchos de ellos incoherentes entonces a lo más que podemos aspirar es a conocer una cierta variedad de enunciados relacionados con el enunciado en cuestión y a partir de ese conocimiento inferir un contenido pero entre comillas no con el sentido exacto que le había dado antes en el contexto de una teoría formalizada entonces fíjense que cuando se lo presenta de esta manera en el lenguaje natural la intención es el complemento de la extensión de la misma manera que el sentido es el complemento de la referencia a mayor intención menor extensión a mayor extensión menor intención veamos un ejemplo y con esto cortamos y vamos al pequeño break aquí les preparé un ejemplo con un enunciado que al principio tiene una intención muy pobre o sea se entiende muy poco cuál es su contenido se entiende muy poco cómo se relaciona con otros enunciados de qué estoy hablando y sin embargo tiene una extensión que es gigantesca una población enfermó eso es un enunciado válido en el lenguaje natural una población enfermó tiene sujeto predicado está bien construido y tiene un cierto sentido en algún lugar habrá una población que se enfermó ahora qué población podría ser cualquiera la extensión es inmensa puede ser una población de mosquitos puede ser una población de seres humanos puede estar en cualquier momento del espacio y del tiempo la variedad de la amplitud de la extensión es inmensa no así la intención que prácticamente no se entiende que se está hablando ahora sumamos que yo preciso la intención que relaciono con otros enunciados y construyo un enunciado más sofisticado ahora digo una población en Australia estaba enferma en el siglo 19 ubique en espacio ubique en tiempo y además dejé claro que se trata de una población de seres humanos entonces esto la clase de la extensión que era inmensa ahora la restringí a la población total de Australia en a lo largo del siglo 19 que debe ser algunos millones de seres humanos entonces fíjense que pasamos de un número que era realmente exorbitante a algunos millones ahora puedo seguir precisando y a medida que siga precisando y por lo tanto aumentando la intención porque lo sigo relacionando con otros elementos del lenguaje natural voy disminuyendo cada vez más y más la extensión ahora digo un tercio de la población de los ciudadanos adultos de Melbourne Australia estaba enferma de varicela en 1897 entonces fíjense ahora estoy diciendo que son ciudadanos adultos de una sola ciudad de Australia y estoy dando una fecha muy concreta y un tipo de enfermedad entonces esto ahora se redujo a un tercio de la población adulta de esa ciudad en ese año y bueno es un número muchísimo menor que los millones que teníamos antes de la población de Australia en el siglo XIX entonces fíjense que la la extensión o sea la la clase de todos los sujetos que cuando que hacen verdaderos estos enunciados se ha ido reduciendo más y más y más a medida que iba siendo cada vez más y más preciso el contenido del enunciado pero hacer más y más preciso el contenido del enunciado es aumentar la intención a más intención menos extensión bien esto es un ejemplo en el el lenguaje natural para que vean cómo funciona el concepto de intención y extensión ahora si vamos a estar con lenguaje completamente formalizados vamos a usar en vez de extensión e intención vamos a utilizar referencia y sentido porque los vamos a poder caracterizar rigurosamente por las reglas de formación que les he dado bien ahora sí vamos a hacer una pequeña interrupción para que yo pueda despejar mi voz hacerme un mate y volvemos en cinco minutos bien entonces estaba comentando que la extensión y la intención son complementares muy bien y esto nos deja en el umbral de un concepto semántico aún más elaborado que es el del significado que es un concepto realmente importante es uno de los dos grandes conceptos que dominan esencialmente la semántica filosófica junto con el concepto de verdad al cual vamos a dedicar la clase que viene entonces el significado tal como había pasado con la intención es un atributo estoy de nuevo utilizando atributo en el sentido específico que caractericé hace un rato de los constructos de una dada teoría ustedes tienen un concepto intuitivo de que es el significado al menos en el lenguaje natural uno dice que entiende el significado de alguna expresión del lenguaje cuando se da cuenta exactamente de lo que nos están queriendo decir si uno no entiende el significado de algo entonces no sabe cómo proceder respecto a lo que se nos ha dicho ahora en un contexto formal ¿cómo lo caracterizamos? bien entonces la idea es que ya hemos puesto en relevancia las dos componentes básicas que hacen al significado que son la referencia del concepto y el sentido de ese concepto entonces vamos a definir para un concepto C en una dada teoría formalizado T el concepto de significado como un constructo es un atributo que nosotros asignamos a C tal que está conformado por un par ordenado cuya primera componente es la referencia de C y la segunda componente es el sentido de C donde la referencia como ustedes recuerdan es una relación que va del constructo al universo de los objetos a los cuales el lenguaje se aplica ya sea conceptuales o fácticos y el sentido aplica constructos sobre constructos o conjuntos de constructos ahí esas P que aparecen delante de la clase de los objetos y la clase de los constructos simplemente está indicando el conjunto de las partes porque la aplicación puede ir al conjunto mismo o a cualquiera de sus subconjuntos y el conjunto de los subconjuntos es el conjunto de las partes pero no es necesario que se preocupe mucho por esas sutilezas de tal manera que fíjense que el significado de un constructo lo que nos aplica es el conjunto de los constructos en un dominio que tiene como elementos pares ordenados de objetos y constructos esto es muy diferente que lo que hemos visto hasta ahora o sea es una función que esencialmente va a ser una función bidimensional o sea tiene dos dimensiones el significado tiene una dimensión que es la referencia y tiene otra dimensión que es el sentido fíjense que intuitivamente esto aunque estamos hablando de un ámbito formal coincide con lo que nosotros normalmente esperamos cuando se pretende que entendamos el significado de algo o sea entender el significado por ejemplo de un enunciado es entender a qué se refiere ese enunciado y qué es lo que dice el enunciado por ejemplo si yo digo no sé el libro de León Bloy sobre Napoleón es un ensayo místico sobre ese personaje histórico entonces bueno tengo que entender por lo menos a qué me estoy refiriendo estoy hablando de un libro y estoy hablando de dos personas León Bloy el autor del libro y Napoleón que aparentemente es de quien se trata en ese libro entonces tengo un conocimiento de la clase de referencia ahora si yo no entiendo después el contenido de la proposición o sea el sentido de la proposición en este caso sería una intención porque estamos hablando del lenguaje natural qué significa descripción mística o estudio místico o cosas por el estilo bueno voy a tener problemas para entender el significado de la frase ahora si eso es claro para mí estoy entendiendo de qué se me está hablando o sea la comprensión de la clase de referencia y del sentido nos permite manejar completamente cuál es el lugar de el constructo el enunciado en cuestión dentro de nuestro sistema formal nos permite ubicarlo y por lo tanto tener un dominio cognitivo de el mismo entonces como les decía al ser un concepto bidimensional lo podemos incluso representar en un espacio de dos dimensiones en una dimensión podemos representar una cuantificación adecuada de el sentido y en otra dimensión una cuantificación adecuada de la referencia a mayor referencia y mayor sentido mayor será el significado fíjense que tenemos las siguientes relaciones dentro de un lenguaje formal entre los constructos de ese lenguaje sean proposiciones o sean otros objetos que se pueden construir de acuerdo a las reglas de formación de términos y fórmulas en el lenguaje con objetos que pueden ser objetos empíricos fácticos o objetos conceptuales entonces tenemos relación de concepto a objetos es la relación de referencia luego relación de conceptos o constructos a otros constructos es el sentido y luego tenemos la relación de significado que nos lleva de constructos a pares ordenados de objetos y constructos muy bien una vez que estamos en posesión de el significado y que sabemos cómo calcular el significado porque sabemos cómo calcular la clase de referencia y sabemos cómo calcular el sentido si conocemos las reglas de formación del lenguaje en el cual el constructo o el enunciado está formulado dentro de una dada teoría entonces la identidad de significado entre dos enunciados P y Q por llamarlos de alguna manera va a estar dada por lo siguiente vamos a decir que el significado de P es el mismo significado que el de Q si y sólo si la clase de referencia de P es igual a la clase de referencia de Q y el sentido de P es igual al sentido de Q básicamente como al principio tenemos la igualdad de dos significados y cada significado es un par ordenado eso se va a traducir en la igualdad de las componentes de esos pares ordenados entonces decimos que dos enunciados tienen el mismo significado si se refieren a los mismos objetos y se relacionan de la misma manera con el resto de la teoría en la cual esos enunciados aparecen por ejemplo en el lenguaje natural donde es más fácil dar ejemplos y en ese caso estamos pensando en intención en vez de sentido yo puedo decir por ejemplo Juan es una persona muy alta o Juan es alto y es más alto que la mayor parte de las personas estoy diciendo básicamente lo mismo o sea tengo el mismo sentido y tengo la misma referencia entonces los dos enunciados son aproximadamente sinónimos tienen el mismo significado ahora como en un sistema formal el significado lo puedo cuantificar también puedo definir un cálculo de significados yo puedo ver cómo se van modificando los significados los significados si voy agregando o sacando cosas a los enunciados y puedo ir rastreando cómo se va modificando la clase de referencia o cómo se va modificando el sentido eso es muy interesante cuando uno hace análisis de teorías científicas en particular por ejemplo esas cosas que decía Feyerabend que el significado en una teoría de un cierto término cambia completamente cuando uno pasa a otra teoría bueno ahora lo podemos verificar cuantitativamente porque podemos calcular la clase de referencia podemos calcular la clase del sentido de los enunciados o de los constructos en cuestión de los términos en cuestión y los podemos comparar ahora en un momento vamos a hacer eso pero antes quiero introducir el concepto de sinonimia vamos a decir que dos constructos o dos enunciados en el caso particular de que estemos más interesados en los enunciados como suele suceder en la mayoría de las teorías esos dos enunciados se dicen sinónimos si y solo si tienen el mismo significado o sea P es sinónimo de Q si y solo si el significado de P es igual al significado de Q y eso recuerden que implica que las referencias son las mismas y los sentidos son los mismos ahora todo esto es relativo a constructos en un caso particular de constructos son los enunciados los enunciados las proposiciones qué pasa con los símbolos que son los elementos que tenemos en nuestro vocabulario básico de nuestro lenguaje los símbolos no tienen significado pero vimos que la relación de significado es una relación de constructos en pares ordenados de cosas y constructos o de objetos y constructos mejor dicho ahora los símbolos lo que sí tienen es significancia no significado la significancia es algo distinto la significancia es la composición de la designación con el significado ¿por qué? porque el símbolo designa un constructo y el constructo sí tiene significado entonces la significancia es una relación compuesta de dos de las relaciones semánticas que ya hemos visto la designación y el significado fíjense que si un signo no designa entonces no es un símbolo y en ese caso lo llamamos sincategorimático o sea un símbolo que no designa nada no puede tener significado porque no es posible ser la composición que acabo de enunciar y entonces a ese símbolo se le llama sincategorimático digamos no hay del otro lado del signo no hay ningún tipo de concepto o puede ser que haya un concepto que no esté bien formado entonces no es un concepto legítimo dentro de la teoría una cosa como esa sucede en mi opinión con por ejemplo la palabra Dios si la consideramos como un símbolo que está designando un concepto si uno hace después el análisis de ese concepto puede llegar a la conclusión de que en realidad ese 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 nombre Dios es sincategorimático hay una conferencia que ustedes van a encontrar en la misma página de YouTube donde bajan estas estas clases que yo estoy dando que precisamente trata de ese ese tema sobre la existencia de Dios y el análisis de si el concepto de Dios en la teología formal es coherente o no si no es coherente en realidad no es un concepto sino es un pseudo concepto y el nombre Dios es sincategorimático bueno es un ejercicio de aplicación de esto que estoy diciendo que les puede aquello a ustedes que les interese los problemas de la filosofía de la religión les puede ser útil darle un vistazo como para afirmar un poco algunas de estas ideas y siempre por supuesto existe la posibilidad de que encuentren errores y sean capaces de mejorar o refutar los argumentos que empleo bueno y mencioné la posibilidad de un cálculo de significados para tener un cálculo de significados necesitamos introducir operaciones con el significado y la única que voy a introducir aquí porque no me interesa adentrarme demasiado en el cálculo de significados que es una rama muy compleja de la semántica formal lo que voy a establecer es la diferencia de significado entre dos conceptos porque esa diferencia nos permite digamos medir cuán distante está en significado un concepto de otro y es extremadamente útil si realmente queremos evaluar si las teorías en las cuales aparecen los conceptos en cuestión son inconmensurables o no les pido un poquito de paciencia para los que no tienen formación en teoría de conjuntos pero en el fondo son conceptos sencillos vamos a definir la diferencia entre el significado de dos conceptos a los que vamos a llamar C y C' que están ahí la primera línea la primera fórmula que ustedes están viendo y vamos a decir la diferencia semántica o en significado de esos dos conceptos C y C' va a ser igual a un par ordenado formado por las diferencias en referencia y en sentido de esos mismos constructos C y C' primos entonces ahora lo que tenemos que especificar es cómo calcular la diferencia en referencia de dos constructos y la diferencia en sentido de esos mismos dos constructos y lo vamos a hacer recurriendo a la diferencia simétrica la diferencia simétrica que creo que ya se las introduje en la clase pasada es una operación entre dos conjuntos decimos que la diferencia simétrica entre un conjunto A y un conjunto B la indicamos con un triangulito que es el símbolo de diferencia simétrica entre conjuntos esa diferencia simétrica es la diferencia o la sustracción entre la unión de los dos conjuntos y la intersección de los dos conjuntos fíjense que tiene la característica que justo nosotros queremos para buscar la distancia entre conjuntos y en este caso van a ser después los conceptos ¿por qué? porque si la intersección es nula la diferencia es máxima porque lo que está restando simplemente es el conjunto vacío y no modifica la unión mientras que por otro lado si la intersección es máxima la diferencia es mínima de hecho en el caso que los dos conceptos sean iguales los dos conjuntos perdón sean iguales la diferencia simétrica nos da el conjunto vacío bien entonces vamos ahora de nuevo a la diferencia simétrica perdón a la diferencia en referencia y a la diferencia en sentido de los dos conceptos en un caso es la diferencia simétrica de los conjuntos que tienen las clases de referencia de ambos conceptos y en el otro o constructos y en el otro caso el del sentido es la diferencia simétrica entre el sentido del constructo C y el sentido del constructo C' de esta manera yo puedo ver si realmente dos constructos tienen digamos son inconmensurables o sea no tienen nada en común en sus significados o si tienen una cierta superposición bueno esto lo puedo aplicar a teorías de la ciencia solo si están correctamente formalizadas porque de otra manera no puedo precisar estos conjuntos y no puedo hacer estas operaciones pero esto en principio me habilita a hacer una teoría del cambio del significado ¿por qué? porque yo puedo tomar un concepto C por ejemplo el concepto de velocidad en la mecánica clásica y puedo ver cómo cambia el significado cuando paso ese concepto a la mecánica relativista entonces ya no es simplemente una bla 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 como en el artículo de Feyerado ahora lo puedo cuantificar y puedo llegar a una conclusión sobre la base del análisis real de las teorías involucradas y puedo decir cuál es el grado de superposición semántica de una teoría con la otra va a haber teorías que tienen mayor superposición semántica otras que tienen menor y algunas que sean totalmente disjuntas y legítimamente inconmensurables como puede ser una teoría quizá de la antropología y una teoría de la mecánica cuántica que no tienen superposición alguna muy bien entonces estamos ahora en condiciones de resumir un poco esto que hemos estado viendo en estas últimas dos clases los puntos fundamentales son los siguientes primero los lenguajes son sistemas conceptuales o sea conceptuales que es inventado por seres humanos básicamente o por seres que tienen la capacidad de formular conceptos esos lenguajes tienen un vocabulario unas reglas unas reglas de formación que pueden ser sintácticas semánticas o incluso pragmáticas cuando hay prescripciones para el uso del lenguaje y un universo de discurso esas son las tres componentes fundamentales de todo lenguaje si falta el universo de discurso o sea si el lenguaje no se refiere a nada entonces es un lenguaje abstracto esos son los sistemas logísticos esas las lógicas no hay una única lógica hay muchísimas lógicas en principio hay infinitas lógicas tantas como reglas de formación nosotros querramos imponer la experiencia la experiencia nos muestra que en general nos arreglamos con un número relativamente limitado de lógicas pero por supuesto ustedes sabrán que en la industria académica hay una producción en general en todas las áreas lógica matemáticas ciencias físicas ciencias de todo tipo que produce un montón de cosas que no sirven para nada simplemente por el gusto de probar nuevas combinaciones hay toda clase de lógicas que ustedes van a poder encontrar en la literatura pero en general con la lógica de primer orden sistemas logísticos simples como el que formule al principio de la clase pasada o lógicas de segundo orden que nos permiten cuantificar sobre predicados que son necesarias si vamos a tratar con teorías más sofisticadas que toman como variables eventos o sucesos con eso ya básicamente nos arreglamos pero hay lógicas trivalentes polivalentes hay lógicas para consisten en montones de lógicas bien ahora si el lenguaje no es abstracto entonces es interpretado para que sea interpretado tiene que tener reglas semánticas y esas reglas semánticas van a relacionar a los objetos del vocabulario con los objetos del universo de discurso los símbolos del vocabulario pueden denotar objetos o sea los rotulan les dan un nombre o pueden designar conceptos y los conceptos pueden referirse a individuos de cualquier tipo en las matemáticas solamente a individuos conceptuales en las ciencias fácticas a individuos tanto conceptuales como empíricos y algunos conceptos se pueden usar para representar cosas propiedades y hechos o sea procesos cambios algunos no todos o sea en las matemáticas está lleno de constructos que no sirven para representar nada del mundo real por ejemplo en la historia de la física los tensores básicamente hasta que Albert Einstein y Marcel Grossman los comenzaron a aplicar para la representación de cuestiones relacionadas con las teorías del espacio el tiempo y la gravitación prácticamente una rama pura de la matemática desarrollada por este por Gauss al principio y y después por Riemann que no tenía mayor aplicación y hay otras ramas que jamás van a encontrar aplicación la matemática son simplemente sistemas formales autoconsistentes que se refieren a distintas clases de objetos después vamos a hablar más de teoría de filosofía de la matemática y voy a decir más cosas sobre esto les comento porque sé que van a tener un montón de preguntas bueno entonces algunos conceptos pueden representar pero ciertamente no todos ahora todos los conceptos sin embargo van a tener un significado y ese significado va a venir formado por el sentido y la referencia que en el caso de teorías formales se va a poder especificar en forma precisa en el caso de lenguajes naturales no así el significado perdón no así el sentido lo tenemos que reemplazar por la intención entonces la vaguedad de la intención se va a propagar a una vaguedad del significado y eso es algo que infecta nuestro lenguaje natural y es muy perjudicial porque produce toda clase de malentendidos la razón por la cual usamos lenguajes formales en ciencia o tratamos de usarlos es porque queremos minimizar la vaguedad muchos de los problemas que tenemos para avanzar en ciencia provienen de la carga extrema de vaguedad en muchas de las cosas que decimos cuando tratamos de enunciar teorías o prototeorías o ideas científicas y cuanto más avancemos en la formalización más vamos a reducir el peso de la vaguedad en nuestra forma de representar el mundo la clase que viene voy a arrancar con vaguedad voy a hacer un pequeño tratamiento de la vaguedad y luego voy a atacar el problema quizás más importante de la teoría semántica que es el problema de la verdad que es la verdad y cómo podemos determinar si algo un enunciado por ejemplo es verdadero o no y ahora como nos quedan 15 minutos los dejo que pregunten lo que quieran voy a dejar de compartir pantalla hola Gustavo espera que me organizo con las preguntas David FJ pregunta según la definición dada en la clase pasada un lenguaje consiste en un sistema conceptual y simbólico de acuerdo a lo anterior los sonidos que emiten animales y las señas que realizan no conforman un lenguaje en tanto no son conceptuales ni simbólicos es esto así si hay muchos estudios sobre todo en los últimos 15-20 años de los sistemas de lenguaje de distintos tipos de animales superiores digamos se ha estudiado el lenguaje en los chimpancés se ha utilizado también se ha estudiado el lenguaje en otros grandes simios como los gorilas se ha estudiado lenguajes en los delfines y también hay estudios no tan avanzados de lenguajes en ballenas y en elefantes todos estos animales utilizan sistemas de lenguaje se ha podido establecer que hay un cierto grado de conceptualización en estos lenguajes no son lenguajes puramente no simbólicos sino que llegan incluso a manejar conceptos relativamente complejos en el caso de los delfines las situaciones de su estudio es muy digamos difícil porque la forma de ver el mundo y de conceptualizarlo de los delfines es muy diferente de la que tenemos los seres humanos sin embargo hay algunas ideaciones de experimentos muy muy ingeniosos para poder darnos cuenta por ejemplo que los delfines manejan conceptos como el concepto de grupo el concepto digamos de de lealtad que se reconocen a sí mismos como entidades que perduran en el tiempo y muchas otras cosas en el caso de los simios en particular de los simios que han sido criados en cautiverio y han podido ser han tenido interacción con humanos algunos se les ha podido enseñar lenguaje de señas hay un caso muy famoso creo que se llamaba Coco creo que estaba en un bueno en un lugar de estudio una reserva natural en Berkeley en California pero no estoy ahora muy muy seguro que también digamos al manejar un lenguaje de señas podía digamos llegar a realizar abstracciones transmitirlas o sea más allá de realizarlas abstracciones bastante complejas ahora todos esos estudios también siempre tienen objeciones o sea es un campo que avanza en forma trabajosa pero como es un ámbito de estudio muy difícil digamos aún no hay demasiadas certezas pero yo creo que sí es seguro afirmar que hay animales no humanos que manejan sistemas de lenguaje simbólicos bueno espero que esto responda a la pregunta que me hicieron otra Fernando Lomoc pregunta ¿puede haber más de una base axiomática de una teoría? sí ciertamente digamos una misma teoría se puede formular sobre distintas bases axiomáticas de hecho el poder predictivo no necesariamente es el mismo por eso es que vamos avanzando en nuestras reconstrucciones de las teorías por ejemplo para dar un ejemplo concreto de algo en lo cual yo he estado involucrado la axiomatización de la mecánica cuántica no relativista por ejemplo es una teoría compleja digamos Von Neumann propuso una axiomatización en los años 30 ahora esa axiomatización por varias razones es muy defectuosa porque básicamente tiene unos pocos axiomas pero no están especificados los axiomas semánticos no es cerrada bajo la operación de deducción Mario Bunge en 1967 propone en su Foundations of Physics un libro publicado en Springer una axiomatización mucho más completa donde especifica la base generadora de conceptos primitivos la base de axiomas diferencia de los axiomas matemáticos de los semánticos y caracteriza además a los axiomas nomológicos aquellos que expresan enunciados de ley ahora esa axiomatización tenía varios problemas por ejemplo estaba basada en lo que se conoce en mecánica cuántica como el Picture of the Strangers simplemente entonces en los años 90 junto a Santiago Pérez Bergliafa y a Héctor Bucetich en esa época Bucetich estaba en el departamento de física todavía de la UNLP y Santiago creo que ya estaba en Brasil en la universidad de no en el CBPF hicimos una revisión de la axiomática de Bunge que abarca digamos las dos las dos representaciones o sea de la misma base axiomática se pueden deducir tanto la representación de Heisenberg como la de Schrodinger incluso por ejemplo la carga que era introducida como un término primitivo aquí aparece como una consecuencia de los axiomas o sea aparece como un teorema la carga eléctrica me refiero y las leyes se presentan de una manera distinta se presentan como principios de simetría y es mucho más económica y mucho más poderosa la axiomatización en el sentido de que permite obtener otras cosas ahora eso a su vez se puede seguir perfeccionando se puede seguir expandiendo por ejemplo eso era para sistemas básicamente que permitían explicar hasta el átomo de hidrógeno pero si uno quería sistemas de muchas partículas bueno tiene que introducir otras cosas y eso se fue haciendo y entonces ya ha seguido avanzando la axiomatización de la misma teoría con distintas bases axiomáticas cada vez más sofisticadas así que la respuesta sí en contundente sí bueno un poco relacionado combino acá dos preguntas ¿cómo se identifica los axiomas en una teoría? ¿se los puede identificar como aquellos enunciados que no son implicados por un conjunto alguno enunciados más que por sí mismos? sí eso básicamente es correcto pero uno muchas veces puede degradar un axioma que es muy fuerte a un teorema si logra axiomas más simples de los cuales después ese teorema se puede deducir por ejemplo en la axiomatización esa de Bunge que mencioné del año 67 él directamente como axioma ponía la ecuación de Schrodinger o sea la ecuación dinámica básica de una de las representaciones de la mecánica cuántica la ponía como axioma ahora en una versión en nuestra versión por ejemplo eso se rebaja a teorema entonces se rebaja a teorema ¿por qué? porque estamos haciendo axiomas que aún son más básicos axiomas relacionados con las simetrías fundamentales de la teoría de las cuales se desprende después como teorema esa ecuación dinámica y también la ecuación dinámica de Heisenberg que es la otra representación usual de la mecánica cuántica entonces a veces no es fácil identificar cuál es el conjunto de suposiciones o anunciados más simples a partir de los cuales formular una teoría de ahí que haya distintas versiones y se van comparando y siempre se va tratando de optar siguiendo el criterio de Ockham por la que es más económica más simple y que tiene el mayor poder explicativo siempre es mejor postular cosas lo más básicas posibles que postular directamente ecuaciones de movimiento en su forma final ¿no es cierto? Bien Julián Flores pregunta ¿cómo se refieren las teorías que hablan de procesos a distinto nivel de análisis macro y micro como por ejemplo la psicofisiología? No me queda muy claro exactamente qué es lo que está preguntando ahora lo que supongo es cómo de una teoría de corríjame quien lo preguntó si no estoy interpretando correctamente quizás lo que quiere decir es cómo de una cierta teoría se deducen después enunciados predictivos para distintos ámbitos por ejemplo el ámbito un ámbito a gran escala que sería lo que se llama macro o un ámbito a pequeña escala que sería lo que se llama micro si es eso lo que pregunta corríjame si no es eso bueno la respuesta se la voy a dar más detallada cuando veamos epistemología y cuando veamos cómo se contrastan realmente las teorías contra datos que provienen de la investigación de la realidad ese contraste no es simple o sea las teorías jamás se contrastan en forma directa contra la realidad sino que se contrastan a través de la construcción de modelos específicos y esos modelos se hacen con la ayuda de hipótesis auxiliares que nos llevan a un ámbito o a otro en este caso sería al ámbito macro o al ámbito micro entonces esto que sea como una especie de appetizer y después vamos a ir más en detalle cuando lleguemos a epistemología y a contrastación de teorías otro Américo Schwarzman pregunta ¿es esta diferencia entre lógica y matemática según su clase de referencia implica un abordaje filosófico diferenciado análogamente a la diferenciación que se hace entre ciencias formales y fácticas? Bueno ahí la lógica es directamente no interpretada son sistemas logísticos puramente sintácticos es lo que Carnap trató en su famoso libro la sintaxis lógica del mundo ahora la matemática tiene supuestos adicionales que son semánticos que ligan algunos de los elementos del universo de discurso con constructos con objetos construidos de acuerdo a reglas muy específicas eso produce una estratificación en complejidad de los lenguajes o sea la matemática da lugar a lenguajes que son más complejos que los lenguajes puramente lógicos complejos no en un sentido los otros son más simples no en un sentido peyorativo sino simplemente descriptivo que tienen más reglas de formación en este caso reglas de formación semánticas esto lo que muestra es que la idea y me estoy adelantando a cosas que voy a decir después cuando hablo de filosofía de la matemática la idea de fundamentar completamente la matemática en la lógica o sea la idea básica de Frege y de Russell está condenada al fracaso porque siempre va a haber elementos estralógicos que van a ser los elementos semánticos porque nos vamos a necesitar cosas que se salen de la lógica entonces si bien uno por ahí puede llegar con herramientas puramente lógicas a formular un bosquejo muy básico de una parte de la aritmética elemental de ahí a llegar a la riqueza de las matemáticas conceptos como infinitos espacios de gil espacios funcionales aún más complicados topologías y tantas otras cosas eso resulta imposible porque hace falta un enriquecimiento semántico muy muy grande para poder dar ese paso no sé si es lo que Américo preguntó pero es lo único que pude decir de lo que yo entendí de lo que preguntó sino que repregunte si no hay problema voy con otra Nicolás Pérez pregunta si bien los atributos se aplican a constructos ¿pueden también aplicarse a cosas? es decir la belleza y la bondad ¿no son atributos que le predicamos a las cosas? son ficciones que nosotros creamos o sea son constructos que nosotros creamos y que utilizamos nosotros para determinar nuestra conducta hacia las cosas en mi opinión o por lo menos en el contexto de la teoría estética que yo profeso que después ya la vamos a discutir en más detalle entonces son atributos de los constructos que nosotros creamos para orientarnos en nuestra relación estética con las cosas pero no son atributos que le hacemos a las cosas son atributos de las ficciones que nosotros creamos para orientarnos en nuestro comportamiento hacia las cosas no es la cosa la que yo digo que es bella es mi idea de la cosa la que es bella la cosa es lo que es puede tener propiedades como un índice de refracción de ciertos colores puede tener una cierta temperatura tendrá un tamaño un volumen o si es musical tendrá una cierta frecuencia de vibraciones etc eso sí son propiedades físicas ahora los atributos son los atributos del concepto que yo hago de la cosa no de la cosa Hendrik pregunta ¿este significado de sentido es el que le da fregue en sentido y referencia? si no es el caso ¿cuál es la fuente filosófica de este concepto? sí está muy bien este está informado exacto o sea fregue no llega al significado como yo se los presenté esto es algo más moderno pero en 1892 fregue publicó un artículo memorable que ustedes pueden leer y se los recomiendo que se llama sobre el sentido y la referencia él no discute el significado discute el sentido y la referencia es la primera persona en darse cuenta que para entender un concepto necesitamos esas dos dimensiones referencia y sentido después la definición como para ordenado del significado los cálculos del significado y demás todo eso es posterior pero la idea básica proviene de fregue y un poco la adopta Carnap en Introduction to Semantics el libro que publica en 1942 para desarrollar su teoría de la intención y la extensión pero el problema de la teoría de Carnap que proviene yo creo de los prejuicios neopositivistas de Carnap de siempre poner el criterio de verdad por delante del significado es que la extensión digamos tiene limitaciones que hacen perder un montón de casos que quedan cubiertos por la referencia porque para hacer referencia yo no necesito saber si algo es verdadero o falso y para verificar un enunciado yo lo primero que necesito es entenderlo y para eso necesito entender el significado o sea no puedo establecer el significado sobre la base de la verdad porque si yo no entiendo lo que estoy diciendo como lo voy a verificar si es verdadero o falso entonces yo creo que la teoría de Carnap adolece del defecto de de reemplazar la referencia de Frege por la extensión creyendo él que la extensión iba a ser un concepto más preciso pero en el fondo lo limitó y quizás el gran responsable de la visión moderna de de esto del significado como lo he presentado es Richard Milton Martin que tiene un libro que es muy bueno que se llama Truth and Denotation del año 58 o sea posterior en unos cuantos años al libro casi 20 años al libro de Carnap donde ya esta diferenciación está muy clara si bien Mario Bunge no lo cita en sus libros de semántica en los dos primeros tomos del Treatise Basic Philosophy yo creo que Martin ejerció una fuerte influencia en Mario Bunge me baso en conversaciones personales al respecto y también en el hecho de que en el año 1960 Mario Bunge tradujo y compiló un libro en una colección que editaba Manuel Sadowski en la Universidad de Buenos Aires en la época en que comenzaba la edad de oro de la Universidad de Buenos Aires que se llama Antología Semántica es un libro que es muy difícil de conseguir pero si lo pueden conseguir consíganlo y léanlo porque tiene traducción de algunos artículos que son muy importantes para entender semántica filosófica evidentemente son los artículos que deslumbraron al joven Bunge y ahí hay un libro un artículo de Martin que se llama que es una regla del lenguaje donde básicamente se prefigura el esbozo de la semántica filosófica de Bunge que está presentado en el capítulo 2 de Foundations of Physics el libro de 1967 y después desarrollado a full en los dos primeros tomos del Treatise on Basic Philosophy el primero de esos tomos se llama Sense and Reference que es el mismo título del artículo de Frege y ahí sí Mario siempre reconoció su deuda con Frege pero yo creo que también tenía una deuda con Richard Milton Martin bueno tenemos tiempo sí una más combino acá dos preguntas basta que las teorías compartan algunos referentes para que sean comparables o dependerá de cuánto comparten y la equivalencia de teorías ¿se puede encontrar entre teorías de diferentes ciencias por ejemplo de química y biología? bueno buena pregunta van a poder ser comparadas en aquellos referentes que tienen en común obviamente no pueden ser comparadas en referentes que no comparten ¿por qué? porque si hablan de cosas distintas no hay nada que comparar ¿no es cierto? entonces son parcialmente comparables en el área de superposición de las teorías hay una pizca de verdad si se la formulase bien en la tesis de la inconmensurabilidad pero está formulada de una forma brutal que ha llevado a muchísimos malentendidos y por eso yo fui enfático en decir que tal como está presentada la tesis es falsa pero tiene ingredientes que son correctos y respecto a la segunda parte de la teoría de la pregunta me la olvidé ¿me la recordás Edu? si teorías de diferentes ciencias pueden ser se puede evaluar la equivalencia por ejemplo teorías de química y biología bueno o sea hay áreas de superposición de referentes entre distintas ciencias hasta cierto punto la separación de las distintas ciencias es un tanto arbitraria entonces no es de extrañar que tanto del punto de vista de la química como del punto de vista de la física por ejemplo discutamos podamos discutir que es una valencia o digamos qué es lo que pasa en un átomo cuando se produce una molécula o cuáles son los requisitos para los enlaces moleculares y cosas por el estilo lo mismo pasa por ejemplo con las neurociencias y otras ciencias del comportamiento humano inclusive la economía o sea yo creo que hay ciertas superposiciones en la medida que la economía suponga la actividad de agentes inteligentes o por lo menos de agentes que buscan ciertas satisfacer ciertas necesidades y ciertas intenciones hay una superposición de referentes con otras disciplinas como puede ser las neurociencias la psicología etcétera entonces creo que hay un ámbito común y de ahí es que haya estudios interdisciplinarios de problemas complejos precisamente porque hay una superposición de referentes que digamos son tratados desde distintas ciencias en forma eso es posible porque esas teorías no son completamente inconmensurables o sea si Kun y Feyerabend tuvieran razón y todas las teorías fuesen inconmensurables no podríamos tener ninguna clase de investigación interdisciplinaria ¿no es cierto? así que la segunda parte de la pregunta la respuesta es que sí bueno la última y nos vamos Pablo Díaz pregunta cuando las propiedades de un sistema físico varían decimos que el sistema varía o hablamos solo de que el estado del sistema varía no o sea el que varía es el sistema porque no digamos la separación de las propiedades del individuo es simplemente un ejercicio conceptual no se las puede separar más que por un ejercicio mental ¿no es cierto? lo vamos a ver con más detalle cuando veamos ontología pero si ustedes recordarán que yo les decía que las propiedades no son más que la forma de ser de las cosas o sea si algo a ustedes le sacan su forma de ser no le queda nada o sea simplemente uno puede hacer una abstracción y hablar del individuo y sus propiedades pero no es como que las propiedades son algo que existe por sí mismas y yo se las engancho al individuo y el individuo entonces funciona pegadito con esas propiedades no son una única cosa que desde un punto de vista conceptual a veces lo separamos en individuo y propiedades pero en realidad la separación es simplemente un artilugio que utilizamos para nuestro análisis de la realidad entonces lo que tiene comportamiento y evolución es el sistema y los estados del sistema no es más que una forma de hablar de cómo va evolucionando las distintas formas de ser del sistema en su interacción con el entorno y también de acuerdo a cómo es su propia evolución interna muy bien con esto llegamos al final les agradezco la participación sé que esta charla esta clase fue un poquito más densa la que viene también lo va a ser y después vamos a entrar si tenemos suerte en ontología y quizás ahí no haya tantas cosas de teoría de conjuntos y demás aunque algo siempre va a sobrevivir porque recuerden que es filosofía científica así que los veo de nuevo el día jueves hasta luego un saludo Gracias.